Bueno, un nuevo vuelo ya oficialmente registrado también por el Partido Acción Nacional para la manipulación de la vía plurinominal. Y bueno, esperando lo que marquen las medidas del Partido de la Comunidad Truya, estamos con la venida de Dios. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál ha sido el proceso que me hizo? ¿Cuál ha sido el proceso que me hizo? ¿Qué es lo que me hizo? y Juana por mencionar a todos, hemos estado trabajando muy de cerca con ellos y eso es lo que el día de hoy nos empuja, nos arroja con que alucinar con ahí con la venida bien respecto a lo que me daba para emprender este vuelo y bueno, fue que el partido Acción Nacional, que sus integrantes, que tenía sus amigos es decir, esto es el primer distrito número 16, es un distrito que está conformado con más municipios no es Brasil, pero estamos con los que es muy en el que estamos en la tierra ¿Cómo le sabe que quieras decir? Pues quisiera decir mucho, pero el tiempo ahora, el director en este momento no lo entiende por supuesto en su momento estaremos haciendo la invitación para que decidamos la opción con la que los militares activos cumplen esta simpatía en este caso, bueno, ya somos tres mujeres registradas por ese distrito y lo entero, en esta ocasión no nos aventuramos solamente por obtener este cargo para la condición pública, si no fuera porque conocemos los municipios y sobre todo lo que adolece, lo que adolece a Tamaulipas y hay importantes cosas que decir, pero ya no hay más en sus venidas Mi nombre es Laura Nivea, es el restaurante Gracias a ti